Bueno, ¿y ahora qué hacemos? Pues miraré a ver cómo nos metemos a mi apartamento sin que nadie se dé cuenta. ¿Y eso sí será buena idea, Oscar? Ya lo discutimos. Es lo mejor por ahora. Bueno, pero entonces esperamos a que se haga de noche porque ahorita todo el mundo estará llegando y seguro me ve, ¿no? Sí. Parchémonos aquí entonces. Tranquila. Tranquila. ¿Nadie nos vio? No, nadie. ¿Y ahora qué hacemos? Vamos a hacer lo que cuadramos. ¿Lista? Listo. Yo entro de primero. Ajá. ¿Bien? ¿Quién está de turno? Eso estaba pensando. Creo que el tal Mauricio. Ay, no. Por acá. Pero no importa. Yo lo voy a distraer. Y usted sube por las escaleras. ¿Listo? Listo. ¿Y eso? Por la buena suerte. Listo. ¿Listo. ¿Qué pasa con la doctorada? ¿Quién iba a pensar? ¿Quién iba a pensar qué, hermano? ¿Quién iba a pensar que ella, sí, sí? ¿Que ella qué, hermano? Nada. ¿Cómo así que nada, señor? ¿Cómo así que nada? ¿Acaso a uno no le gusta a la policía por nada o qué? Pues es que uno es inocente hasta que no se demuestre lo contrario, señor. Bueno, y si está inocente, entonces, ¿por qué está huyendo de la policía? ¿Por qué? Porque, pues porque ya estás buscando pruebas para demostrar su inocencia. ¿Me copia? Uy, sí, cómo, ¿no? ¿Qué tal este, hermano? Oiga, usted sí es desconsiderado, ¿no? ¿Ella cómo se ha portado con usted? Con el tal Ubaldo. Y mire. Pues sí, sabe que sí. También la doctora tiene su corazón. Lo menos debería dar el beneficio de la duda que llaman. Pero bueno, necesito que me haga un cruce. Eso depende. Necesito que me ayude a mover una nevera. ¿A mover una nevera hasta ahora? Pero no es un... No. No, 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 no. Es en el apartamento. ¿Se le mide? No, no. Pues, con tal de que sea algo legal, porque como en esta división uno nunca sabe con tanto torcido que hay. Es legal, es legal. Listo, mixto. ¿Usted sabe que voy a ir para la carretilla? No, no, no. Venga, venga. Entre los dos. Entre los dos. ¿Cómo decía? ¿Acaso es que no estaba delicadito de salud? Sí. Tenía una hernia, sí. Pero entre los dos podemos. Bueno, hágale, pues, hermano. Pero que sea rapidito, porque la verdad para Dios es que yo tengo que estar en la jugada. Con la puerta ya no la puedo bajar sola, porque... Virgen Santísima, era para que me levanten. Ay, este man, si es flojo. Venga, a ver, hermano. Gracias, don. Oiga, oiga, venos, quitar. Yo quería, de todas maneras... Don Oscar, don Oscar, para usted, ¿sí? Uy, pero no se me aburguese de tanto. ¿Qué tal este man? ¿Ah? Llamarme, es que para mover esa nevera. Eso no pesa nada, eso parece nevera de cubano. Todo loco, parece un coco ahí con agua adentro nomás. Pero, hermanito, es que lo llamé a veces porque todavía no puedo mover nada por lo del accidente, lo del... ¿Se acuerda? Y ya le pagué su billete. Pues sí, no, también es cierto. En última, a mí lo único que me interesa es la platica y pues ya me la gané facilito. Ajá. Bueno, oiga, ¿y qué? ¿La portería anda sola? Pues este man también, a tratarlo uno mal después de que lo ayude, lo pone a moderar a nevera. A veces es un coco ahí solo, agua. Lo único que tiene lleno es el canasto de la ropa sucia. Man tan picado también. Raro, ¿no? Raro que dé, perdón. Pues que hasta ahora se está demorando tanto el ascensor. Ah, debe ser que tiene pico y placa. Uy, uy, este man sí. Qué maldito, chisua, llegó. Ya saben, no, no, es quitar. Estamos en la jugada. Cualquier cosita, ahí ya saben, ¿no? Listo, sí, tío. Está bien. Este es mucho. ¿A eso sí le digo una cosa? Sí. Con plata baila al perro, ¿no? Y echen agua a esa nevera, hermano, que pura agua. Eso da grima. Claro. Tranquilo. Listo. Venga. Ya. Ya, tranquila. Ya pasó, todo está bien. Ahora sí está en un lugar seguro, fresca. ¿Usted cree que es buena idea que me esconda aquí? Pero claro, claro, aquí nadie la va a venir a buscar. ¿Será? Claro, hasta el policía mismo dijo que todo el mundo está pensando que usted se fue a la ciudad. La están buscando en otro lado, tranquila. Pero ¿por qué me están buscando? ¿Por qué me están buscando? Yo no he hecho nada, Oscar. Yo soy inocente. Yo no tendría que estarme escondiendo en nada. ¿Usted me cree? Yo no he hecho nada. Seguro, yo le creo. Mire, yo le juro, le voy a probar que usted es inocente. Fresca. Ya, ya. Ya, ya. Bien, pues, perdónenle la incomodidad, ¿no? Y el desorden. Esta no es de las camas que usted está acostumbrada. Esas de pilates. ¿De pilates? De pilares. Pero esta sí es una original. Cuatro tigres. Y voy a comprar cosas. Para poner el apartamento otra vez al peluche. Tranquilo, Oscar, no se preocupe. No, yo estoy tranquilo, pero es que acuérdese que... La otra vez me quedé sin billete y tuve que vender todo y... Pero ahora estoy luqueado y voy a poner esto, pero full. Tranquilo. Sí, es que bastantes problemas tiene ahora como para que además pase incomodidades, ¿sí o no? ¿Le pasa algo precioso? No, Oscar, es que no puedo dejar de pensar quién... quién está detrás de todo esto. ¿Y es que no va a ser? Blanco es gallina, lo pone, frito se come. Rodolfo. Oscar, no puede ser Rodolfo, estoy segura de eso. No. ¿Y entonces quién es? ¿Qué pasó? Entonces, si él lo fue, ¿quién más pudo haberlo hecho? ¿Pero por qué tiene que ser Rodolfo, Oscar? ¿Quién le entregaba los contratos a usted para que los firmara? ¿Y? ¿Y? ¿Quién negociaba las propiedades, los inmuebles? ¿Quién sabía todas las cosas o los movimientos de la inmobiliaria? ¿Quién? ¿Y? ¿Veo? ¿Por qué sigue dudando de que él lo haya sido? Porque me cuesta creer que sea Rodolfo. Bueno, entonces no era él, a él lo engañaron también. Bueno, puede ser eso, a él también lo engañaron y él no sabía, como a mí. Claro, sí. ¿Y don Álvaro, el vecino? ¿Él también trabaja en la inmobiliaria, el qué? ¿Qué pitos toca ahí? Álvaro. La verdad, Oscar, yo sí llegué a pensar qué él podía ser, pero es que a mí me cuesta creer que Álvaro me puede hacer algo así a mí. ¿Sabe cuál es su problema, mi amor? Que usted es muy confiada con la gente. Y usted no. ¿Quién habrá sido? Yo no creo que Álvaro y Rodolfo sean criminales, Oscar. Pues yo sí. Claro que usted sí, porque no los conoce, porque no son sus amigos, porque usted se llevaba mal con ellos. Pero ellos eran mis socios. Claro. Hasta Rodolfo era su novia, ¿no? No estamos hablando de eso. Voy a decir algo, pero tómelo bien. Yo creo que Rodolfo... fue novio suyo solo para usarlo, para que usted firmara toda clase de documentos. ¿Qué pasa? Tranquila. Los dos están muy metidos en esto. Módele de adelante. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Tranquila. Tranquila. ¿Entonces qué, mijo? ¿Ya puso a Tatianita en un lugar seguro? El pájaro está en el nido. ¿Cuál pájaro? ¿Cuál nido? ¿De qué me está hablando, Oscar? Uy, mamá, estoy hablando en clave. De pronto tienen este teléfono chuzado. Y como ahora la moda es chuzar los teléfonos de todo el mundo. Ah, bueno, el pájaro, el pájaro. ¿Y dónde guardó al pájaro? Mamá, no le puedo contar porque es por la seguridad del pájaro. Bueno, y es que a mí me hubiera gustado hablar con el pájaro, pues, como para darle ánimo, ¿no? Tranquila. En este momento no puede hablar con el pájaro. Yo le doy sus saludos al pájaro. ¿Y usted por qué no está donde el pájaro, con el pájaro? ¿Ah? Te repito que es por la seguridad del pájaro. ¿Y el pájaro? Ay, Oscar, ya dejemos la bobada esa de hablar en clave con el pájaro y la vaina y del nido. Mamá, es que es mejor la seguridad que la policía, ¿oyó? No, 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 no sea paranoico y no exagere. Más bien cuide mucho a Tatianita, que debe estar vuelta a nada con todo lo que está pasando, ¿sí? Tranquila, tranquila, no se preocupe por eso. Yo me encargo. Bueno, ojalá esta pesadilla pase pronto, porque Tatianita es una muchacha muy buena y no merece estar pasando por todo esto. Fresca, fresca, que yo me encargo. Usted tranquila, cambio de fuera. Buenos días. Buenos días. Room service. Oportuno, seguro, confiable, amigable y rápido. Tan bonito, Oscar, gracias. Desayuno, gourmet. Gracias, pero no tengo hambre. ¿No dormí hoy y ahora tampoco va a comer? No. ¿Y usted cómo sabe que no dormí? Pues porque le cridí el sueño toda la noche. Todo el tiempo estaba sobresaltada. ¿Me tocó acomodar la carrera? Como quien dice, tampoco lo dejé de dormir a usted. Ay, Francis Garvin. Es que no, no puedo dejar de pensar en esto. No se debe derrumbar. Estas no son penas por una guerrera como usted. Pero eso sí coma. Es un desayuno gourmet, entonces aquí está Le Papayé. Le Papayé. Le escucho también. Le mando muchos saludos. Está delicioso, gracias. Gracias por preocuparse por mí. Todo está bien. Es que le doy vueltas y le doy vueltas y no puedo entender quién está detrás de todo esto. ¿Por qué me quieren involucrar a mí en esto de disque lavado de activos y quién? Tranquila. Vamos a descubrir quién es el que le está engañando. ¿Quién es el que está detrás de todo esto? Ya era. Pero primero, la muelita. ¿Listo? A ver. Una para la niña. Eso. Vamos a bonita. Según fuentes confiables, todo parece indicar que la señorita Tatiana Gómez movió millonarias sumas de narcotráfico a través de cuentas y negocios de la inmobiliaria, la cual es socia y gerente. De resultar cierta esa acusación, la señorita Gómez expone a una pena entre los 6 y 15 años de cárcel por blanqueo de activos. No, pero eso está muy feo, la encochinaron inmundo. ¿Cómo la van a meter a ella en eso?